Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, el rico cha 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 Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, el rico cha 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 Mira que bonito ella mueve, mueve la cintura, bailando esta María Mira que bonito y sabroso esta chica con gozo, bailando va cha 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 Mira pero que bonito ella mueve, mueve la cintura, bailando esta María Mira pero que bonito y sabroso esta chica con gozo, bailando va cha 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 Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, el rico cha cha María me voy a bailar, Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, esta fiesta que buena está Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, si tú quieres ven conmigo a gozar Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, esta fiesta y el rico cha 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 Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, el rico cha 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 Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, el rico cha 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 Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, el rico cha 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 Arena, sol y mar, el Caribe, mi son para bailar, el rico cha 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 Arena, sol y mar, el caribe, mi son para bailar, el caribe, mi son para bailar, el partido Gracias por ver el video